Buen día, buenos días, de los hechos de los apóstoles. En aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis ordenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de estos somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Los hechos de los hechos de los hechos de los apóstoles y así vamos alternando el Evangelio y los hechos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin duda, cuando uno ha tenido una experiencia muy profunda en su interior, por mucho que se le quiera reprimir, él no puede menos de hablar de esta experiencia. Esto es lo que le sucedía a los apóstoles. Elos habían experimentado la presencia de Jesús resucitado. Y si habían tomado muy en serio sus instrucciones, id al mundo entero para proclamar la buena noticia de la salvación. Y aunque aquellos hermanos nuestros ignoraban la profundidad del mensaje y querían prohibírselo, ellos no podían menos de hablar. Si nosotros tampoco podemos callarnos el que Dios haya resucitado a su Hijo, y nos haya dado el mandamiento nuevo de reconciliarnos, pues él nos ha perdonado y quiere que nosotros nos perdonemos. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.